Tómate un tiempo Te sacaron de la historia Atrapa esto Ahí te va Hora del descanso Parece que necesitas ayuda Gracias Perdiste Te he ayudado ¿Necesitas equipamiento? Estás por tu cuenta Sí Muy bien Mucho más de donde vino esto Tienes mala suerte Me lo merecía Necesitabas ayuda con esto Toma munición Toma Mi regalo para ti De nada Me derribaron Tengo equipamiento para ti Vamos a curarte Vamos a vendarte ¡Ayúdame! ¡Disparas! Tengo algo que será de ayuda No ¡Algo! ¡Bá! ¡Cayó uno! ¿Qué te pareció eso? No me agradabas Y ahí te quedas Te sacaron de la historia Todavía estoy contigo Aunque no por mucho Gracias por la ayuda ¡Aquí va esto! ¡Atrapa! ¡Es el peor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desempeño estelar! ¡Estoy aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Toma asiento! ¡Ajá! ¡Es de bien la adrenalina! ¡Me están matando! ¡Toma! ¡Estás liquidado! ¡Estás liquidado! ¡Ah, lo sacó todo bien! ¡Eres mi objetivo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Estás acabado! ¡Bravo a un equipo! ¿Necesitas equipamiento? ¡Ah! 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 ¡Ay, que ya! ¡Odio que esto suceda! Hora de mostrarles lo que es bueno. ¡Ah! ¡Me abatieron! Te emendaré unos anteamensos. ¡Ah! 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 ¿Crees poder aguantar algo de acción? Sí, claro. ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Ey, no me abandones! No te muevas, puedo ayudar. Llegaste justo a tiempo. Llegaste justo a tiempo. Llegaste justo a tiempo. Llegaste justo a tiempo. Estoy en problemas. Tengo equipamiento para hacer. ¡Míralo! Bueno, te toca. ¿Qué es yo? ¡Marché a mí! ¡Yo soy la estrella! ¡No, no! ¡Está fuera! ¡Y ahí caes! ¡Hasta aquí llegaste! Eso estuvo genial. Me encanta escribir historias con finales felices.